Todos tenemos un cifero por dentro, por eso hoy le damos la bienvenida al malabarista Raciel con su espectacular acto de cuchillos. Raciel, gracias por estar aquí. No, no es solo de él. Él también quiere que yo esté en su acto peligroso, así que los dos vamos a estar. A ver, voy a pedir que nos baje la música, por favor. Este es un momento muy crítico en la televisión. Uno de nosotros va a exponerse a los cuchillos. Raciel, la vida de Roger está en tus manos. Sí, pero no hay problema. ¿Seguro? ¿Estás seguro de lo que haces? Eso espero. Dijo que no eres muy valiente, ¿no? Yo soy muy valiente, pero cuando yo hago las cosas, o sea, solo, no sé. ¿Usted ha caído chueco un cuchillo? Este, creo que no. Empecemos, vamos a ver. A ver si me sale. Vente, Salito, ponte así. Roger, siempre me caíste bien, ¿eh? Eso, estira tus pies. Fuiste buena persona. Tus brazos aquí. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? No los puedo poner aquí. Ahí mejor. Mejor aquí, ¿no? Roger. Oye, Raciel, pero ¿qué va a pasar? Voy a hacer malabares encima de él. Ah, bueno. Entonces voy a atravesar aquí encima, aquí. Aquí vas a tener una mejor vista. Así que no te muevas. ¿Qué queremos ver? ¿Listo, Roger? Sí. Eres muy valiente, ¿eh? Sí, sí, sí. Ok, nada más estoy probando para que no... No te vas a tropezar, ¿eh? Espérate, no me distraigas. ¿Cuánto pesa cada uno? No, ya mejor no te digo nada. ¿Estás bien? No, perfecto. Ok, por favor, Laurita. Es para agarrar confianza. Prueba, chupera. Ahora sí. ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Oye, no, 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 no. Son cuchillos de verdad. Con estos me rasuro. Sí son de verdad. No, sí sabemos que son de verdad. Se ve el tamaño. ¿Estás listo? No te muevas, amigo, por favor. ¿Pero qué vas a hacer? Voy a hacer malabares encima de ti. Se llama el paso de la muerte. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya te has muerto alguna vez, no? Es la primera, ¿no? No, jamás. Ok, cierra bien los pies para que quepas en la caja. Pero si se te cae un cuchillo arriba de mí. Roger, tranquilo, respira. Bien pegadito a las manos. No queremos que le pase nada, ¿eh? Ahí estás. Ahora sí. Protege eso, protege. Sí, sí, ya te bendiga. Vamos arrancando este show. Estamos bien. Está con todo. No le hablen y que se concentren, por favor. A ver si me sale, ¿ok? No, no, de verdad, no le hablen. Ahí voy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Mamita! ¡Apérate! No, 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 espérate, espérate, espérate. No, 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 a ver, no lo podemos usar con alguien más. Me pone muy nervioso. Tenemos que continuar. Que levante la mano a quien lo quiera hacer. ¿Tenemos que continuar? No, no, nadie. Tú puedes, ahí, pegadito. Tú puedes, tú puedes, Roger, tú puedes. No te muevas. Respira. Ahí voy. Ahí voy, Roger. Mamá. Estoy sudando. Yo también. No, tú no. Poco a poco. Bien, Roger. Me estás haciendo muy bien. Ay, no, 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 no. Bien. Ay, 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 ay. Ok. Roger, ¿estás bien? Sí. No cierres los ojos porque voy para abajo. ¡No! ¡No, no, no, no! No cierres los ojos. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. No cierres los ojos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! No cierres los ojos. ¡Espérate! Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. No te muevas, no te muevas. Voy de regreso, voy de regreso. No te muevas. Ok. No te muevas. Bien. ¡Ay, qué barba! ¡Roger, la última, la última, Roger! ¡Otra! ¡Oh! ¡Ay, Roger! Ahora sí, casi. ¡Te acuchillo, Roger! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Bien, Roger, eres un campeón, eres mi ídolo! ¡Ahora voy yo! ¡Gracias, Rafael! ¡Ahora voy yo! 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 ¡Ahora voy yo!